Hola, buenas noches a todos. Estamos de nuevo aquí, gracias, gracias, gracias. Estamos de nuevo aquí desde Sanlúcar para el luna de verano hacer magia, 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 magia. Entonces vamos a empezar con una cosa que es muy, muy especial y a mí me gustaría que lo vierais muy cerquita. Por eso os he pedido que lo vierais muy cerquita, muy cerquita, incluso un poquito más cerca, para que se vea más, más, más. Júntate así, a ver sin apretujarme, pero vale, aquí tengo una baraja, el estuche no vale, lo tiramos. Entonces tengo aquí una baraja y tengo así, así está bien, así está bien. Y tengo un rotulador para que ahora firmemos una de las cartas. A mí me gustaría que eligierais una de estas cartas, pero que sea absoluta y totalmente libre de la elección. Por ejemplo, a ti no te importa, ¿cómo te llamas? Mariló. Mariló te llamas. ¿Quieres, por favor, con tu dedo señalar una carta como hay que firmar? Procura que no sea una figura para que luego se pueda ver bien lo que ponemos, que tenga pocos puntos, pero bueno, cualquier carta. De donde quieras, venga. Señala una, señala una con tu dedo. ¿Has traído el dedo? Sí, muy bien. Entonces aquí, el 7 de diamantes. Quiero que veáis que no hay ningún otro 7 de diamantes. Hombre, hay de corazones, hay de picas. Espera, espera, no digas nada todavía porque dice en la manga y todavía no he empezado. Oye, fíjate, el 7 de trébol, pero de diamantes no hay más. Y ahora sí voy a pedir que firméis, por ejemplo, ¿a ti no te importa? ¿Quieres...? Muy grande, ¿eh? Pon aquí tu nombre, ¿cómo te llamas? Ani. Ani. Pues ponlo en letras grandes, ¿eh? En letras grandes ahí que todos puedan ver luego. Grande, grandecito así. Ani, Ani. Sin H intercalada ni nada, muy bien. Te lo digo por si no lo sabes, para que tú lo, ¿eh? Entiendes, para que no tengas duda. Y guardo esto. Y ahora es clarísimo que no hay ninguna otra carta que haya 7 de diamantes, ni mucho menos 7 de diamantes firmado. Por Ani. ¿Es cierto o no, Ani? Tú no has firmado nunca cartas, es la primera vez. ¿Cierto? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Se queda ahí cortadilla, chiquilla. Tú dilo. Dilo normal. Tú dices, ¿sí o no? Que sí. Que sí, que ya lo has dicho. Ahora bien, he de decir una cosa. Las cartas tienen su sentimiento. Las cartas pueden tener emociones. Las cartas son vanidosas a veces. Por ejemplo, un momentito, un momentito. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Esta carta que es el 7 de diamantes, que ha sido elegida por Mariló y que ha sido firmada por Ani, se convierte automáticamente en la carta más vanidosa de la baraja. Es la carta que quiere estar por encima de todas las demás. Y lo voy a mostrar, lo voy a mostrar para que lo veáis de esta manera. Si yo cojo el 7 de diamantes, lo pierdo en el medio de la baraja. Ahí, más o menos. Podría ser un poquito más o un poquito menos. Y lo único que hago es que voy cortando así hasta que tú me digas. Dime, para ya. Ahora, ¿aquí? Ni una más ni una menos. Si yo doy un golpecito, el 7 de diamantes, como se ha vuelto la más vanidosa, quiere estar por encima de todas las demás. Y por encima de todas las demás quiere decir que se viene aquí arriba, ¿ves? El 7 de diamantes se ha venido aquí arriba. Pero claro, vosotros estáis pensando, claro, el tamaricillo lo que ha hecho es que como él ha cortado y ha manejado, él ha ayudado a la carta a subir. Lo estabas pensando a lo mejor. ¿Lo has pensado? ¿Sí? Fuera. Fuera por pensarlo. No se viene a pensar malas cosas, ¿sabes? Bueno, quédate, quédate, quédate. Mira, 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 mira. De verdad, ahora lo voy a hacer tan clarito, tan clarito que lo vais a ver. 7 de diamantes, desde ahí lo ves bien, 7 de diamantes. Entonces, mira, lo voy a colocar, fijaros bien, ¿eh? No exactamente en el centro, pero aproximadamente, aproximadamente en el centro. Entonces lo voy a empujar hasta que no sobresalga nada de las demás. ¿Sobresale algo de las demás? Dile la verdad. ¿Cómo? ¿Que sí sobresale? Ah, bueno, que no lo ha empujado del todo. Ahora, ¿sobresale algo? ¿Cómo? Que sí. Que sí. Bueno, espérate un momentito. ¿Y ahora sobresale algo? Sí. Bueno, empújala tú misma, para que no haya duda, empújala con el dedo, así. Y en cuanto le das un golpecito, el 7 de diamantes, que es vanidosa, se viene aquí arriba y se queda... ¿me entiendes? ¿Sí? ¿Has visto? ¿Has visto? Bueno, pero, 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 lo bueno de esto, lo bueno de esto, naturalmente no puede haber más 7 de diamantes y mucho menos firmaos con esa firma. Pero para que veáis que esto es clarísimo, yo voy a colocar de nuevo el 7 de diamantes aquí en el centro. No sé si es exactamente el centro, pero se ve, ¿no? Se ve por dónde está. Aproximadamente. Si yo corto y yo hago pasecillos y yo hago cosas y yo doy y digo que sube, bueno, pues todos podéis pensar que efectivamente es eso. Pero mira, lo voy a hacer muy clarito para que lo veáis muy claro, muy claro. Va hacia el centro aproximadamente, ¿eh? No es exacto. Claro, arriba habrá una carta, la que sea, un 7 de trébol, no es de diamantes, de trébol hay una dama. Pero mira, si yo empujo el 7 de diamantes, no perdáis de vista de aquí, no hay nada que hacer, ningún movimiento salvo tocar así. Y el 7 de diamantes es tan vanidoso que inmediatamente se viene aquí arriba, sube y es la primera de todas. Increíble, ¿no? Pero de todas maneras, yo veo que estáis pensando, sí, sí, todo eso es muy claro, pero yo es que veo que tú de alguna manera tienes la baraja ahí tan clarita, tan cerca. A ti no te importa desde ahí, desde ahí, fíjate, pon la mano aquí dentro, por favor, y fíjate bien. El 7 de diamantes, corta por donde tú quieras, levanta un paquete, levanta un paquete, donde tú quieras, donde tú quieras, ahí, muy bien. Lo ponemos ahí, tú misma, dale un golpecito, sin yo hacer nada, dile sube, dale la vuelta a la carta. Y justamente el 7 de diamantes ha subido a pesar de que has sido tú la que has subido. Es clarísimo esto, ¿eh? Y siempre, oye, siempre claramente que no hay más 7, no hay más nada. Pero de todas maneras, yo quiero que lo veáis esto con mucha claridad para que cuando yo haga así, diga sube, sube, sube y enseñe que sube, que veáis que no soy yo el que lo hace, sino que veáis con mucha claridad. Fijaros bien aquí, 7 de diamantes, yo lo voy a coger y lo voy a poner claramente aquí en el centro, se ve clarito, ¿no? ¿Qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Pero no? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Está dónde? Arriba. ¿Arriba? Ah, que se ha visto desde aquí o algo, ¿sí? O sea, que está arriba. No la he puesto aquí, se la acabo de poner aquí, chiquilla, ¿no? No, qué tontería, no, es que parece, mira, el 7 de diamantes está ahí, arriba está la J, ¿no? No, eso lo hago, no, hombre, que eso lo hago, eso lo hago para ver quién duerme, para ver quién está dormido, pero veo que no, no. Fuera de broma, ¿eh? Fuera de broma, se ve ahí. Eso es bueno que me digáis porque así, no, no. ¿7 de diamantes dónde está, de verdad? ¿Se ve en el centro ahí? Se ve, no, arriba, no, abajo, en el centro, ¿eh? Mira, hasta el último momento, hasta el último momento. Yo lo voy empujando lentamente, pero hasta el último momento, ahí se ve 7 de diamantes. Yo no hago nada, todo lo muevo con mucha lentitud para que se vea clarísimo. ¿Por dónde está exactamente? Aproximadamente, dime. Hacia la mitad, más o menos, dale tú un golpecito así, chichi, chichi, dale, 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 dale. No, si das más de uno, no sube, si das más de uno, baja, chiquilla. Uno para subir y varios para bajar, oye, uno para que suba y dos, le da 40, claro, oye. Bueno, vamos a terminar, vamos a terminar, pero vamos a hacer una cosa. Esta vez voy a marcar la carta 7 de diamantes, la voy a marcar también por el dorso, por aquí, por la parte de atrás. Pero claro, si yo lo marco ahora, si yo lo que hago es que cojo con un rotulador y pongo aquí una marca, no se va a ver bien porque el dorso tiene mucho dibujo. Entonces lo que vamos a hacer mejor es, el siete de diamantes por aquí se ve como está marcado porque pone Ani y tal. Pero si la doblo así, dime, si la doblo así ahora, ¿qué tiene con respecto a las demás? Se ve una especie de jorobilla, ¿no? Se ve. Ahora, atención, es el gran momento final. Yo la pongo por el centro, vosotros podéis seguir por donde anda aproximadamente, aproximadamente. Sujeto así, desde ahí, incluso desde ahí abajo, incluso ves el siete de diamantes en el centro, doblado. Sujeto con dos dedos, no voy a mover nada más. Atención, no hay más que dar un golpecito y decirle, trrrr, choc. Y arriba se viene una carta doblada que es justamente el siete. Y arará, arará, aquí no hay más siete de diamantes y es la única carta que ha quedado así. Yo te la doy de recuerdo para que tú te la lleves de este programa y la lleves y la enseñas y eso es lo que hago. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora la balaja te la voy a dar a ti para que te la lleves de recuerdo y veas que no hay más siete de diamantes. Y lo único que te voy a pedir es que yo te entregué antes de empezar una cosa, que era esto, ¿sabes para qué es? Para peinarme la ceja, que siempre la peino, pues naturalmente. Y ahora ya vamos a pasar a otro tipo de magia. Hoy viene un mago español, o sea, en nuestro, sabéis que un día viene un mago alemán, otro día viene un mago de Suiza, otro día viene un mago norteamericano. Hoy viene un mago español. Ese mago español es un mago que hace una magia muy distinta, mucho más moderna de la que en realidad estamos, en general, estamos acostumbrados a ver. Pero no voy a decir mucho de él, sino que le vamos a ver ahora actuar y luego ya os presentaré algo sobre él. Se llama Alex, va a trabajar y le aplaudimos. ¡Aplausos! We've got a lifetime to share, so much to say, and as we go from day to day, I'll feel you close to me, but time alone will tell. We've got a lifetime to share, so much to say, I knew you well. For only time will tell us all, and love may grow for all we know. Love, look at the two of us, strangers in many ways. Let's take a lifetime to share, so much to say, and as we go from day to day, I'll feel you close to day, but time will tell us all, and love may grow for all we know. Oh, strangers, 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 for all we know. Thank you. 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 Se echa hacia adelante, voy a hacerlo todo a cámara lenta, se echa hacia adelante y sin querer toca con esta mano un vaso de whisky que hay aquí. Naturalmente el vaso se tambalea, la atención viene aquí, todos intentan pillar el vaso y él mientras a cámara lenta lo único que hace es dejar este paquete, echar el pañuelo para acá, volver a toser y llevarse la mano. El paquete ha sido cambiado instantáneamente. Estáis pensando muchos, esto es un camelo del tamariz, y yo que no me lo creo. Pues es verdad y lo vais a comprobar en breves segundos, lo vais a comprobar porque esto se hace de verdad. Por cierto, esto es por lo que se llama paquete frío, o dicen que se llama así, porque dicen que col, quiere decir en inglés frío, pero también resfriado. Dicen que es el cambio del paquete por el resfriado que se hacía. También hay otra teoría, hay dos teorías más de por qué se llama col, las voy a decir en plan erudito, para que veáis lo que uno sabe. Entonces col, también col, col frío, dicen que es porque el paquete que está en el bolsillo, en el lejano este, en los tiempos heroicos, cuando se hacía en los salones, las ventanas rotas, entraba un frío que pelaba ahí, todo el mundo tiritando y tal. Entonces, ¿qué pasaba? Que el paquete que estaba en el bolsillo estaba frío. El paquete que estaba en las manos, que se estaba jugando, se calentaba de estar entre las manos de los jugadores y cuando introducían el otro paquete, había jugadores expertos que notaban que estaba más frío y decían, este paquete no es el que estaba en juego. Y entonces simplemente mataban al otro por aquello de, oye, por si acaso, que siempre conviene deshacerte de los enemigos. Eso de verdad, aunque mi teoría no es esa, mi teoría es que col viene de frío, por eso que he dicho, porque al que le pillaban con el paquete, pum, pum, le dejaban cómodo, o sea, frío, ¿no? Que es como, que cuando te mueres, ¿cómo te quedas? ¿Cómo te ha pasado? Siempre, de verdad, dile la verdad. Te quedas frío, te quedas mal, te quedas... Bueno. Entonces, esto es una manera de cambiar un paquete, pero no creo que haya en el mundo nadie capaz de cambiarlo tan rápidamente ante mis ojos despertos, que yo soy capaz de ver... Perdóname, Juan, pero yo me atrevo a hacer ese cambio indetectable, aun estando todos ellos... No te digo, si tú eres capaz de hacer este cambio... No te digo, si tú eres capaz de hacerlo, además, aunque ellos estén avisados y atentos a cómo voy a cambiar el paquete, ¿eh? Hazlo, por favor, me juego 20.000 euros. A ver, permíteme, hago así. Un segundo, ¿eh? Todavía no, ¿eh? Todavía no, sí. A ver, paquete ahí. Fijaros, por favor, ¿eh? Sí, sí. Todavía nada, ¿eh? Todavía no. Ahí está. Lo acabo de hacer. ¿Lo has cambiado? Esa es la misma baraja. Esta es otra baraja, Juan. Demuéstramelo. Esta es otra baraja y además lo dice bien claro, mira. Otra, ¿eh? Otra. Otra baraja. ¡Dónde! Otra. Bueno. Y además, además... Además, además, qué utilidad tiene que esta baraja esté marcada, que sea otra baraja. Pues que ahora hay una, dos, tres y cuatro cartas y aquí viene un rey. Una, dos, tres y cuatro cartas, viene un rey. O sea, que hay una jugada preparada. Una, dos, tres, viene otro rey. Tres. Y uno, dos, tres, cuatro. Aquí debe estar un cuarto rey, con lo cual tendrías un poter de reyes preparado para poderlo repartir. Esa es la... Luego lo ha hecho, vamos, de una manera que a mí me ha dejado estupefacto. Ahora, una pregunta que os haré todos vosotros. ¿Qué pasa cuando tienes las dos barajas en la mano, que es un mogollón de cartas? ¿Cómo te deshaces de una de las barajas? Fijaros cómo te deshaces. De cualquier, por ejemplo, ¿cuál prefieres? ¿La roja o la azul? La azul. Fijaros bien, ¿eh? La azul para ti, la roja para mí. Mirad cómo me deshago de ella. Las pongo juntas, en las puntas de los dedos, aprieto, 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 y una baraja se va, automáticamente me deshago de ella, se queda una sola, una sola baraja, que es la roja. Y oye, esta es la manera para deshacerse. A la vista, a la vista, a la vista, a la vista. Una, 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 una cosa. Juan, a mí me gustaría, ya que estamos aquí, hacer una auténtica partida, pero con dinero, jugando unas condiciones reales. Juan, por ejemplo, a ti no te importa jugar, quieres venirte aquí. ¿Cómo te llamas? Manuel. Manuel. Pues Manuel, siéntate ahí, por favor. Siéntate ahí, Manuel. ¿Qué tal? Encantado. Sí, sí, mira, yo te voy a dar, Manuel, para que jugamos y para que jugamos, si no te importa. Tengo aquí unos billetes que son como todo lo mío, absolutamente falsos. Y entonces, lo único que te voy a pedir es que firmes, porque si te das cuenta, en este pone por aquí, o tendría que poner en algún lugar, si yo lo he escrito, mira, aquí pone, vale por 100.000 pesetas. Tú firma, como es falso, tú firma, normal, firma ahí. Entonces vamos a jugar dinero, y tú juegas a ver dinero, ¿no? Yo jugaré y voy a... Bueno, por cierto, voy a ir a buscar un poquito. Ah, ¿vas a por dinero? Bueno, sí, muy bien. Mientras él va firmando, ve firmando, ve firmando. Espera un segundito. Ahí está. Sí, sí, ve firmando. Oye, ahora, ahora, espera, espera, te voy a pedir un favor, un favor increíble. Mira, yo tengo aquí una baraja que está preparada, que no nos oiga Pepe, ahora que se va, que cada cuatro tiene el rey, para que te salga el póker de reyes. Entonces yo te voy a pedir que le hagamos trampa, porque como nunca le gano, me dejas que le ganemos así. Tú guarda esta baraja ahí, guárdala ahí. Cuando... No, manténla ahí, sin que él se dé cuenta. Cuando él venga, yo te diría una señal y tú la cambias por la otra. Repartes, te das el póker de reyes, te llevas el dinero, y luego al 50%, que si no, ¿eh? Bueno, al 50%, acuérdate. Bueno, voy a... ¿Están firmados ya varios, sí? Sí, varios pagaré, de 100.000 y de 100.000. 50% disimula. Bueno, me dice el tío cuando llega ella, y fíjate que la miró a los ojos y le dijo que no. Ahí me puso nervioso. Ah, perdón, Pepe, que no te había visto. Ya estás aquí. Bueno, esto, ¿qué hay? Ida por dinero. ¿Sí? Y a ver, ¿permitidme un segundito? Sí, está. ¿Está qué? Es que te he visto que cuando te has ido, has hecho no sé qué, y ahora has vuelto, ¿qué has hecho? Es que he dejado un pelo en la baraja puesto, por si acaso me la cambiabais por una marcada o una trampa de esas. Nosotros cambiamos, tipo, hombre, con la cara y si no, ¿qué tenemos? Me vamos a cambiar, mira. Bueno, 50% y no te olvides que si no te raso. Bueno, vamos a... Esto, Pepe, ¿quieres mezclar la baraja? Vamos a jugar los tres, si no te parece con otra persona que esté aquí, pero imaginaria, y entonces vamos a jugarnos, ¿no? Sí, mezcla, mezcla, bien, todo lo que quieras. Puedes mezclar y cortar. Incluso corto. O sea, que quieres que... ¿Te importa que reparta él, que es más ingenuo, para que no pienses de mí mal? Parece, parece buena persona. Bueno, pues entonces, aquí vamos a dejar la baraja y entonces, Pepe, se ha caído esto. Ya, bueno, 50%, 50%. Reparte cuatro jugadores, cuatro jugadores. Uno para aquí, otro para aquí, otro para aquí, otro para... 50% es la canción que más me gusta. Vamos a ver qué tal, vamos. A ver, otra más, otra más, una carta, cinco, muy bien, cinco, muy bien, muy bien. Ya está, deja las otras ahí y ya está. Esta es mi jugada. Pepe, por favor, no toques, que no quiero bromas, yo te las enseño, no me fío nada de ti, las puedes ver, ¿están vistas? Voy, voy. Bueno, pues ahora, retira la mano, retírate, esa es tu jugada. Y tú, mira la tuya, mira la tuya. Dime, ¿qué tal lo has? Digo, ¿los cuatro rollos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Los tienes? ¿Sí? 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 ¡50%, 50%. Yo voy muy bien también. Yo abro con 10.000. Sí, pero no toques tus cartas, 10.000. Yo es que no llevo, pero jugamos, él juega a 100.000, ¿no? ¿10.000? Espera, espera, voy a, para ver vuestras apuestas, subo a 200.000 y aquí está mi carta. Una tarjeta, una tarjeta de crédito, de crédito. A ver, ponemos más, si quieres, ¿no? 200, 300, todo, dije que todo. Oye, debe ir cargado este tío, ¿eh? No, debe ser un parón, debe ser un parón. Lo veo. Sí, bueno, venga, venga, venga. A ver, este jugador que tiene, full de reyes, full de damas, full de damas. Ah, pero yo tengo full de jotas, he perdido. Vaya, hombre, qué mala suerte tengo, ¿eh? Me ha ganado él. Oye, ha debido ganar él, ¿no? ¿Qué tiene él? Él no sé, no tendrá nada, debe ser. Cuatro reyes. ¡Cuatro reyes! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte ha tenido! Fíjate, Pepe, ha ganado todo, nos ha desplumado. Mira, un segundo, Juan, un segundo, un segundo, deja eso ahí, porque en mi tierra el póker de ases suele ser el ganador, con cuatro ases, lo siento, pero los ases mandan y se ganan a los reyes, o sea, que lo siento, pero el dinero... Es para mí, es para mí, es para mí, es para mí. ¿Has hecho? ¿Pero qué has hecho, Manuel? Pero, Manuel, ¿qué has hecho? Yo no te he dado la balaga, venga, anda, vete para allá, vete para allá, Manuel, que eres un malvado, ya te la balaja esa de recuerdos, si quieres, pero un abucheo para... No para Manuel, que ha sido buena, pero, pues me has hecho la pascua, me has dejado en nada, sin nada, bueno. Bueno, venga, para esto vamos como siempre al 50%, uno para ti, uno para mí, uno para mí, uno para mí, uno para ti, para ti, para ti, para ti. Y que vaya la policía y que diga que nos quería timar. ¡Ah! 50%, 50%, 50%, 50%. Bueno, aquí estamos de nuevo y vamos a contar un poquitito, como todos los días, un poquito sobre la magia. Pero hoy vamos a hablar de un elemento que, como todos sabéis, pues, oye, lo estamos usando todos los días, que son las cartas, las barajas de cartas, de las cartas. Las cartas tienen muchísima historia adentro y cosas increíbles y misteriosas. Por ejemplo, todos sabéis que la baraja, la baraja francesa, tiene hasta el 10, la J, la Q y la K. Entonces, si sumamos todos los puntos, o sea, del 1 al 10, se van sumando el 1 más el 2 más el 3, y sumamos todos los de un palo, los 13 cartas de un palo, si lo hacéis en casa y lo miráis, da 91. Como hay 4 palos, al multiplicarlo por 4 da 364. Como hay un comodín, son 365, que son exactamente los días que tiene el año. Además de eso, la baraja tiene 4 palos, que son como las 4 estaciones. Además de eso, la baraja, cada palo tiene su simbolismo. El corazón es el amor, el trébol es la suerte, la pica es la fuerza, el diamante es el dinero. La baraja española exactamente igual, oros, copas, espadas y bastos. Espadas es el guerrero, la fuerza, el basto es el bastón de mando, la copa es el antiguo cáliz, era el clero, la religión, y el oro era el dinero, el poder del dinero. Eran los 4 poderes más importantes que había cuando la baraja estaba en la Edad Media más en boga. Entonces, además de eso, hay otras barajas que son los tarots, que sabéis que se utilizan para adivinación, se utilizan... Entonces, vienen las dos del mismo origen, no se sabe exactamente dónde vienen, se cree que son de origen, hay quien dice que son de origen árabe, hay muchas teorías, pero en fin, lo que sí es interesante es que hay una variedad increíble y bellísima de cartas. Antes de empezar a mostrar estas que tenemos aquí, vamos a ver unas que tiene un mago suizo que se llama Jan Mark y que nos presenta, en uno de esos reportajillos que vemos todos los días, nos presenta algunas de sus cartas. Mirad aquí. Jan Mark no es solamente un ilusionista y prestidigitador, sino también un coleccionista de los más raros naipes del mundo. La carta sale sola y encierra siempre una sorpresa o pone de relieve algún detalle curioso. Naipes antiguos y modernos, verdaderas piezas de museo de todas las épocas y países, componen esta interesante colección donde hay 15.000 juegos diferentes con toda clase de personajes. Fíjense bien, los ases van a aparecer de un momento a otro. Ya están aquí. Estos son naipes de la India y estos otros proceden de México. Raras y estrechas cartas chinas. En estas los signos están hechos de plumas. En la colección del prestidigitador no pueden faltar las barajas trucadas o compuestas que se transforman a voluntad. El pequeño museo abarca desde el naipe más pequeño al de mayor tamaño. Bueno, como habéis visto, Jan Mark tiene su colección desde cartas chiquitinas a muy grandes, tiene esas de plumas, tiene colección de cartas preciosas. Hay que decir que hay varios museos de cartas, de naipes en el mundo. El más hermoso a mi juicio, a mi modo de entender, es el que hay en Vitoria, al Museo Fournier, que tiene una enorme colección de cartas. Tienen algunas tan increíbles como, por ejemplo, os contaré, que tiene unas que es una baraja musical. Hay unos pentagramas dibujados en cada una de las cartas y notas. Entonces se mezcla la baraja, chas, 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 las colocas como si fuera una partitura en el piano, tocas aquella partitura y resulta que sale una melodía distinta cada vez según hayas mezclado. O sea, la música de vida al azar. Hay otras barajas de todo tipo, hay barajas hechas en plata, hay barajas hechas redondas, barajas pequeñas, barajas increíbles. Aquí hemos traído una pequeña muestra de algunas barajas diferentes de tarot. Por ejemplo, hemos puesto aquí en forma de luna, como estamos en luna de verano, oye, pues hemos hecho en forma de luna algunas de las bellísimas cartas de tarot que representan la luna, ¿veis? El arcano mayor que es la luna. Aquí también alrededor hemos puesto los locos que son, como sabéis, la primera carta del tarot, distintos locos. Y aquí tenemos los magos, los magos que son la carta número uno. No, el loco, perdón, es la 22 del arcano mayor y esta es la número uno, el mago. Aquí están distintos magos. Como estamos haciendo magia en luna de verano, pues hemos puesto esto para que quede bonito y para que lo veáis. Además de eso, tenemos aquí una enorme colección de cartas de las cuales rapidísimamente vamos a comentar solo o ver algunas. Aquí hay distintos tarots bellísimos, todos de factura, distintos artistas han hecho estos tarots. Aquí hay un tarot gallego que es un poco distinto al habitual. Por ejemplo, aquí tiene o androido, tiene el diablo en esta forma tan curiosa. Este es el loco. Hay barajas como esta que tengo aquí, que es una baraja muy curiosa porque un museo inglés lo que ha hecho es pedirle a 52 pintores actuales contemporáneos ingleses que dibujen cada uno su visión de una carta. Y, por ejemplo, el que pensó el dos de corazones, pues hizo esta carta, el que pensó el seis de corazones hizo esta, el que pensó, pues esto, por ejemplo, es el cinco de diamantes, el ocho de diamantes. Cada una de ellas es un dibujo precioso, en general, claro, porque hay que te gustan más o menos, pero vamos, bellísimos dibujos algunos de ellos. Hay distintas barajas, no voy a estar dando mucho la lata con todo esto, distintos estilos. Hay una que es muy curiosa, que es esta de aquí, que tengo, que es una baraja que, si veis el dibujo, voy a colocar una carta así, un poquito más fácil de ver para que veáis, por ejemplo, esta carta de aquí. Esta carta de aquí, salvo el índice, no se nota bien qué carta es, sin embargo, es el dos de diamantes. Ahora, para verla bien, se ha hecho el dibujo, todos los dibujos de las cartas están hechos por un método que se llama anamorfosis o anamorfosis, que es consistente en que se coloca este tubito metálico que forma una especie de espejo cilíndrico, se coloca en el sol, cada carta tiene pues un sol o un... alguna tiene el sol aquí o donde sea, se coloca encima y si os fijáis bien, en el tubito metálico, ahí es donde se ve el dos de diamantes, porque refleja el dibujo que está hecho y se ve el dos. Cuando es una figura, ahora os va a ser difícil a lo mejor verlo, porque lo voy a enseñar muy deprisa, muy deprisa, pero realmente aquí hay una figura que se ve muy mal cuando se coloca al espejo por anamorfosis y se ve perfectamente. Desde aquí yo lo veo, pero es muy difícil que lo veáis vosotros, la figura. En fin, una serie distinta de cartas y ya para terminar esta muestra rapidísima de este elemento tan bellísimo que los magos cuando lo utilizamos sabemos que dentro de las cartas hay una vida, hay un alma, hay unos símbolos, hay toda una historia, una bellísima historia. Aquí voy a mostrar muy rápidamente, en uno de estos libros, algunos de los naipes más hermosos que existen hoy día, hay los naipes, estos que se llaman naipes de transformación, se llaman así porque las cartas, los dibujitos de los rombos, por ejemplo, no son cualquier cosa, sino que están integrados dentro del dibujo. Aquí, por ejemplo, pues es una parte, es una mesa, este rombo, aquí el corazón es el trasero de un buen hombre, en fin, todo esto. No, chos, 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 no voy a mostrar esto porque sería muy largo, pero sí que sepáis qué bella es la cantidad de cartas que hay, qué bello es el mundo de los naipes, qué hermoso y qué cosas interiores tiene. Os voy a pasar muy deprisa así las hojas, un poco para daros envidia, decir, anda, mira, este lo puede ver tranquilo y yo no, bueno, para daros un poquillo de envidia, chincharra viña y aquí están todas las cartas y vamos ya a pasar a ver algo más con las cartas. Las cartas en este programa de magia, lógicamente lo que hacemos con ellas es, no hacemos adivinar nada del futuro, no hacemos nada del tipo de jugar a las cartas como en los juegos de azar para jugar con otra persona y comunicarse con las demás a través del juego, sino lo que hacemos es magia. Entonces vamos a ver primero un reportajillo, muy hermoso por cierto, en el que Channing Pollock, un admiradísimo mago norteamericano, hace algunos efectos con naipes. Mira, 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 mira aquí. La especialidad de Mr. Pollock es la baraja con la que realiza toda clase de diabluras. La agilidad del prestidicitador es tal que la vista no puede casi seguir los movimientos y menos descubrir los secretos que llueven de todas partes. Más difícil todavía. Y ahora el artista les invita a seguir una partida de póker. Un poco de atención, por favor. Para Mr. Pollock no hay cartas malas. Haces y más haces. Nada, que no hay manera de jugar con Mr. Pollock. Bueno, habéis visto qué maravilla que hace Channing Pollock. Channing Pollock. Bueno, pero vamos a pasar, vamos a dejar un momentito, de momento, el hermoso mundo de los naipes y de las cartas y vamos a pasar al mundo de las monedas, de la magia con monedas. Yo quiero que tengas estas cuatro monedas, que las veas bien, que veas este vasito, que lo veas también bien, porque el mago que vamos a presentar ahora va a hacer una magia especialmente con monedas. Pero antes os voy a presentar yo al mago que va a presentar la magia con las monedas. Ese mago es un mago andaluz, es un mago cordobés. Actualmente vive en Madrid, yo le conozco desde hace muchos años, trabajamos juntos muchísimo. Cada lunes que nos reunimos todos los magos, en cada gran capital hay un, por ejemplo, en Córdoba, en Sevilla, en Madrid, en muchos sitios hay una sociedad de magos. Nos reunimos y allí por las noches nos mostramos unos a los otros. Mira, esto es lo último que yo he aprendido. Nos cambiamos, como dice mi admirado maestro René Labán, nos cambiamos flores y suertes. Aquí tenemos a nuestro cordobés Joaquín Navajas. Le aplaudimos para que oyes. Hola, Joaquinillo, ¿cómo estás? Sí. Entonces, por favor, las monedas y el vaso que hemos entregado y te dejamos, Joaquín, para que hagas tu magia. Nos has dicho que necesitabas una persona, no te importa sentarte ahí a su ladillo, ponte aquí, por favor. Ahí sentada. Bueno, buenas noches. Entonces, vamos a empezar a hacer la primera magia con un vaso que ya ha sido examinado y unas monedas, son monedas de plata de medio dólar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Está todo en regla. Mira, una, dos, tres, cuatro monedas de plata. Mano. ¿Qué mano está? Mano izquierda. Y el vaso. Le voy a dar la vuelta, señálame un punto de la mesa. Ahí. Quita... No. Ahí. Fíjate bien. Bien. ¿Oíste algo? Una, dos, tres y la primera moneda que ha pasado. Un momento. Faltan tres. Tres monedas, ¿eh? Tres monedas y esa que ha pasado, ¿de acuerdo? Bien claramente. Señálame otro punto de la mesa, el que quieras. Allí. A ver. Quita. Una, dos y dos monedas que pasaron. Han pasado dos y faltan por pasar dos monedas, ¿eh? Una, colócame la otra, y dos monedas que faltan por pasar. ¿En qué mano? Esta es la mano izquierda. Y falta por pasar estas dos y han pasado estas dos. ¿De acuerdo? Cógeme de la muñeca, llémamela a un punto de la mesa que tú quieras. Ahí. ¿Vale? Ya está. Tres monedas. La última, la última lo voy a hacer claramente, claramente. Fíjate bien. ¿Cuál era tu nombre? Mercedes. No sabía, era para Dios si te acordabas todavía. Voy a poner la moneda en la mano, ¿de acuerdo? Y voy a echar una, dos, tres monedas. ¿Se ven? No sé qué dicen por ahí. ¿Se ven bien las monedas? Yo lo voy a bajar. ¿Por qué te ríes? Qué fía. No, 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 no. En la izquierda hay una. ¿Y cuántas hay en el vaso? Tres. Es que hay que hacerlo clarito. Una, dos y tres. Bien claro, ¿no? Ahora, sujetame la mano. Bien. Pónmela en el punto de quieras de la mesa. Ahí. Vamos a ver si se puede hacer por última vez. ¡Mmm! 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 Las cuatro monedas. Bueno. Voy a dejar el vaso por aquí. Sí, pero vas a hacer algo nomás, espero. Eh, sí. Además lo habíamos hablado, ¿no? Vamos a hacer un juego con cuatro monedas y también vamos a utilizar cartas, ¿eh? Cartas de la baraja. Vamos a utilizar cartas. Voy a dejar esto aquí. Eh, cuatro cartas de la baraja, nos sobra alguna, es igual. Las cartas no importa cuáles sean, ¿no? En este caso han sido tres aces y un dos, pero no importa. Imaginemos que en el futuro las ciudades estarán separadas, como ahora, pero para viajar se utilizará un medio de transporte que se llamará la teletransportación. Eh, vamos a imaginar que estas monedas son diferentes puntos del globo terrestre, ¿eh? Entonces, ¿cómo se viajaría por teletransportación? Vamos a ver, las cartas son suficientemente grandes como para tapar a las personas, que serían las máquinas, ¿no? Las máquinas y las personas estarían en los puntos donde están las monedas. Entonces vamos a ir poniendo por cada moneda una carta. Voy a separarlo un poquitín más, con dos dedos, ¿eh? Así. Y vamos a ver primero con estas dos de aquí. Vamos a tapar esta y esta. Mira, coge, se dice, pasa. Y yo creo, teletransportación, que pasan dos monedas debajo de las cartas. Vale. Ahora tiene que viajar, tiene que viajar esta moneda con estas dos, ¿de acuerdo? Se frota, teletransportación y viaja. La última. Gracias. La última lo vamos a hacer muy claramente, ¿eh? Muy claramente. Se tapa, se tapan las tres, ¿eh? Así. Recordar que ya viajaron las de las y las del dos, ¿eh? Y tiene que viajar esta junto con estas tres, ¿eh? Bien claramente, así. Se coge. Espero que lo veáis hasta el último momento. Perdón. A ver. Yo creo que sí, que ya ha viajado. ¿Todavía no? No. Vamos a ver. Yo creo que ya ha viajado. Sí, viajó. Sí, viajó. Y aquí quedan las cuatro monedas. Perdón, perdón, perdón. Bueno, es que esto es ciencia ficción y vuelven a estar donde siempre han estado. En realidad nunca pasó nada. Todo era ahí, Joaquín. Bien, que... O sea, han ido y han vuelto. Ya han vuelto. Han ido y han vuelto. Bueno, yo te quería preguntar, Joaquín, si me permite un momentito, aunque tú y yo no nos conocemos, yo lo que te pregunto es una tontería, porque yo ya lo sé, pero te lo pregunto para que los que nos están viendo ahora lo sepan. ¿Tú te dedicas profesionalmente a Mago? Pues voy haciendo mis... O sea... Mis cosas. Tupinitos. Tupinitos. No, con tus pinitos. Joaquín, hay que decir que entre nosotros los magos está reconocido mundialmente como uno de los especialistas en magia de monedas. Ha escrito un libro preciosísimo sobre... O el segundo estás escribiendo, no sé si está acabado. No hay uno. Uno ya ha escrito con magia de monedas y lo único que pasa es que evidentemente no es todavía muy conocido el gran público porque está solo empezando a actuar, digamos, lleva un tiempo y cada vez más, más y más delante de públicos en plan profesional. Pero tenemos la suerte de tenerle aquí para que nos haga hoy otra de sus maravillas. ¿Te lo puedo pedir? Sí, sí. Y además que si no te lo pide te enfadas conmigo porque habíamos quedado que te iba a pedir, ¿no? Entonces, se lo pido, le aplaudimos, él lo hace, oye, Joaquín Navarra. Muchas gracias. Lo que hemos visto anteriormente era una simulación de cómo se puede teletransportar en el futuro las personas, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es llamarle a cada cosa por su nombre y a las monedas, monedas. Yo puedo tapar las monedas de diferentes formas, ¿eh? Siempre con una altura de unos centímetros por encima de ellas, ¿eh? Las puedo tapar, por ejemplo, así, tapar así, puedo tapar así. Y esto sí es un viaje real. Pasa, 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 pasa. Quedan tres y una por pasar. Pasa, un, dos, tres, cuatro monedas reunidas. Un tapete. Gracias. Yo sé que traías otras monedas, además, ¿no? ¿Traías otras monedas? Las monedas chinas. Las monedas chinas. Ya, el final, para que lo veamos todo y lo gocemos, ¿sí? De acuerdo. Le dejamos a Joaquín y las monedas chinas. Vamos a ello, vamos a ello. Muy bien. Bueno, son... Esto es un saquito con monedas chinas. Y se diferencia porque la inscripción que tienen, ¿eh? Te puedes fijar. Está en chino, obviamente. Y también por el agujero central. Hay un agujero central en cada una de ellas. Yo tengo un gancho que es invisible que pende de un hilo. Lo voy a colgar a la altura de vuestros ojos. ¿Eh? No sé si lo ves. ¿Lo ves? No, porque no lo he sacado. No lo he sacado todavía. Pero vamos, lo vamos a sacar. Es invisible, no lo puedes ver de todas maneras. Lo voy a colgar. Ahí, colgado. Muy bien. Voy a quitarme el anillo para que quede todo clarísimo, ¿eh? Todo claro. Me voy a subir las mangas. ¿Eh? Y tiene la propiedad de que cada moneda china que cuelgue del gancho, esta se volverá invisible. No desaparecerá, se volverá invisible. Vamos allá. Un, dos, tres, cuatro monedas. Dos en cada mano. En mezcla y en abanico. Empezamos. Primera moneda. Cuelga. Se vuelve invisible. Vamos con la segunda. Segunda moneda. Se cuelga, que es invisible. Quedan dos monedas, no sé si las veis. Dos monedas solo. Dos monedas en el gancho, dos monedas aquí. Tercera moneda. Vamos a coger. Tres en el gancho y una. ¿Quieres, Juan, ponerle la mano, por favor? La última la vamos a hacer en cámara lenta. Vamos a descolgar las monedas que se van haciendo visible. Gracias. Gracias. Y la última moneda, que es bien sólida, la vamos a echar en la mano, la vamos a colgar del gancho y fijaros bien. Queda suspendida. Mano no hay nada, igual que antes. Se vuelve a coger. Ahí. Se desengancha. Paro el gancho. Parece la mano. Gracias. Gracias, Joaquín. Ha sido bellísima magia con monedas. Las cuatro monedas son las monedas. Y si te parece, no te vayas, no te vayas. Si te parece, nos vamos a despedir. Hoy vamos a hacer muy cortito esto, esta segunda parte, porque vamos a tener una tercera bastante fuerte, amplia y con unas maravillosas magias. Os esperamos, volvemos ahora. Gracias. Y ahora, ahora, muchas gracias. Vamos a ir a nuestra tercera parte del programa, la parte del espectáculo del show de aquí arriba. Y vamos a ver unas magias exquisitas. Antes de nada, yo quería decir solo una cosa. He traído este aro por dos razones, porque a mí me gusta mucho. Yo soy como un niño, ¿no? Estoy todo el día ahí jugando al aro. Y me lo paso tuve en la mente. Además, para que veáis que es un aro, es un círculo. Lo suelo tener aquí. Normalmente, cuando muera, lo tendré aquí, porque, imaginaos yo, es una cosa increíble. Pero, lo que sí quiero deciros es que la magia, en parte, en alguna medida, es lograr lo imposible. ¿Qué quiere decir lograr lo imposible? Por ejemplo, la cuadratura del círculo. Esto que tengo aquí, ¿qué es? Un círculo, ¿no? Un círculo. Pero si hago así, digo, una, dos, tres, soplo y mira, ¡zas! Un cuadrado. O sea, esto es la cuadratura del círculo, ¿no? ¿Sí o no? Ahí está la cuadratura del círculo. Bueno, pero voy a pasar a presentaros, esto es solo una pequeña cosa, voy a pasar a presentaros una magia muy especial. Una magia muy especial, porque si hasta ahora siempre en este programa tenemos y vamos a tener magos de distintas especialidades, la de hoy es una especialidad muy moderna. Porque hasta ahora hemos visto una manipulación, un día vamos a ver y hemos visto manipulaciones clásicas, hemos visto grandes aparatos, veremos un mentalismo, muchas cosas. Pero la de hoy es una magia de tipo ultramoderno. Necesitamos para ello un poquito de música, porque hace falta un poquitito de música, ¿eh? Por favor, un poquito de música, ahí viene. Y esta magia especial, moderna, la hace un mago español. Un mago sensacional, un mago muy joven, que tiene unas ideas jóvenes, su magia es joven, su magia es moderna, se llama Alex. ¡Un aplauso! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Ven, tenía razón, era una magia moderna distinta, nueva, he de contar una pequeña anécdota. Cuando hace un año y medio yo fui a hacer una grabación en una televisión en Japón, en Tokio, cuando llegué, hacía dos semanas, o trece o quatorce días, que había estado Alex. Había estado en un concurso nacional de magos que había allí en Japón. Había obtenido el gran premio de Japón. Alex, le aplaudimos de nuevo para que a él. Bien. Y ahora vamos a pasar, ya para terminar, vamos a pasar a una magia completamente distinta. Claro, yo soy mucho más joven que Alex, tengo como treinta o cuarenta años menos, pero voy a... no sé por qué se ríen. Pero voy a hacer una magia muy especial, porque es una magia de la mente, una magia mental. Yo tengo aquí dos pizarras que a mí de verdad me gustaría que las examinasteis, los que estáis aquí. ¿Quieres mirarla? Hombre, no tires de así porque la romperás. Si quieres, sí, pero luego la tienes que arreglar. Que se vea muy claro que no hay nada escrito en las pizarras. Es importantísimo. Voy a pasar entre vosotros para que, si no os importa, tú misma quieres mirar. Dime si hay algo escrito, dilo. Nada escrito. ¿Quieres pasar tu mano para que se vea? Nada. Por el otro lado, pasa la mano también. Nada. Tú mismo quieres tener así la pizarra. Ah, tengo aquí una tiza. Esto es una tiza, ¿verdad? No hay nada en la pizarra. No está nada escrito, ¿verdad? Nada. Me la entregas. La tiza también me la entregas, gracias. La otra pizarra también me la entregas, gracias. Y fijaros bien. Dos pizarras que evidentemente no hay nada escrito en ninguna de ellas. Y lo único que yo voy a... Ah, has intentado abrirla, ¿no? Porque mira cómo se ha quedado, cheque. ¡Ya! Haces muy bien porque yo para eso las doy para que las veáis que no... De verdad, dos pizarras. Y entonces la idea es la siguiente. Yo voy a colocar un número en cada una de las caras de las pizarras. En cada una de las caras. ¿Para qué? Para que los que no habéis tenido en vuestras manos las pizarras veáis clarísimamente que las pizarras, las cuatro caras, se muestran. Para vosotros que estáis en vuestra casa y que estáis diciendo yo querría tenerlas y estáis ahora poniendo la mano en el televisor. Estados quietos, un poquito de paciencia porque las vamos a enseñar. Mirad cómo. Con la tiza voy a poner. En la cara número uno pongo un uno. No sé si se ve muy bien, pero un uno. Que se vea clarito que hay un uno y solo un uno. No hay nada escrito, ninguna palabra, nada en ella. ¿Cierto? ¿Se ve bien? Se ve bien. Por el otro lado voy a poner un dos, por la otra cara. Un dos, ¿eh? Y entonces por la otra cara hay un dos y nada más que un dos. No hay nada escrito, no hay nada absolutamente. Un uno y un dos. Te entrego de nuevo la pizarra, manténla ahí un momentito, por favor, si no te importa. En esta cara vamos a poner un tres. O en esta cara, yo qué sé, en esta misma. En esta misma ponemos un tres. Así. Así. Me ha quedado con un rabito y todo. Vamos, un tres, ¿eh? Y por el otro lado vamos a poner un cuatro, ¿eh? Que ha quedado un tanto chuchurrío porque es difícil. Bueno, va, un cuatro, ¿eh? Lo importante ya fuera de guasa es que se vea que hay un tres aquí, que hay un cuatro aquí, que hay un uno ahí y un dos. Voy a dejar la tiza para que se vea que no voy a utilizar ya la tiza para nada, ¿eh? Entonces, cara número uno, cara número dos, cara número tres, cara número cuatro. Muy claro. Voy a juntar dos de las caras. Voy a juntar concretamente la tres y la dos. La tres y la dos, que tienen un tres y un dos escrito, pero no tienen absolutamente nada más escrito. La tres y la dos. Las justo así, las junto así, muy clarito, muy clarito, muy lentamente. Las mantengo así y le voy a pedir a una persona que no le importe. Por ejemplo, ¿a ti no te importa? ¿Quieres venir, por favor, aquí un momentito? Fíjate que yo estoy sujetándolas con dos dedos para que no pueda poner ninguna... Ponte ahí, por favor, ¿cómo te llamas? Inma. Inma, ¿quieres sujetar las dos pizarras así? Eso es, casi es como si te hubiera casi dicho eso. No, más adelante, ahí. Muchas gracias. El pulgar encima y te pido, por favor, Inma, que tú mantengas las dos pizarras que acabas de ver, la cara dos y la cara tres, acabas de verlas ahí bien juntitas y te pido que las mantengas así, que no las muevas. Si yo me acercase a las pizarras con la idea de escribir algo, tú lo notarías porque estás aquí y todos lo notaríais, que están aquí siempre las pizarras. Además de las pizarras, y después de que ya las pizarras no las toco nunca más, después voy a mostrar unas revistas que tengo aquí, cuatro o cinco revistas que he cogido de diversos países. Hay francesas, italianas, españolas, en fin, cuatro revistas. Una, dos, tres, cuatro revistas. Ahí me gustaría que uno de vosotros, al azar, por ejemplo, ¿a usted no le importa ayudarme? Desde ahí, quiere decir un número del uno al cuatro. Puede decir si prefiere el uno, si prefiere el dos o si prefiere el cuatro. ¿Cuál ha dicho? Es que ha dicho el tres, pero no le ha oído bien. El tres. ¿Insiste en el tres o quiere otro? Insiste, se pone empeñada. Mire, entonces vamos a coger la revista número tres, que es esta. Si usted hubiera dicho el dos, cogíamos esta, el uno o el cuatro. Para que vean las otras revistas, yo las voy a dejar por aquí también, para que las vayan pasando y las vayan viendo. Son distintas revistas. Esta revista, como todas las revistas del mundo, oye, pues tiene páginas que tiene escrito aquí números, hay páginas que tiene anuncios, hay páginas que tiene artículos, hay páginas que tiene, pues de todo, páginas de toda índole y de toda forma. Y ahora me gustaría que uno de vosotros eligiera una de estas páginas, pero no una página que yo quiera, sino la que queráis. Para ello, para ello voy a coger, voy a coger de aquí una carta, esta carta ahora da igual la que sea, es el 10 de diamantes, pero da igual la que sea. Lo importante es que es una carta que yo voy a pedir que alguno de vosotros la introduzca así, por el medio más o menos de la revista, y que deje sobresalir parte del 10 de diamantes, que lo deje sobresalir, para que no se oculte del todo. Por ejemplo, ¿no te importa cómo es tu nombre? Josefina. Josefina, yo te entrego el 10 y por favor tú lo introduces por ahí en medio de la revista. Sin abrir ni nada, no, lo introduces por ahí por el medio. Ahí, muy bien, Josefina, ahí. ¿Te gusta ahí? ¿No te gusta otro lado? ¿No prefieres otro lado? ¿Nada? Sí. ¿Te gusta aquí? Entonces coge la carta, coge la carta, Josefina, y abrimos. Así. ¿Es por ahí o quieres un poco más o quieres un poco menos o cómo quieres? No, te lo digo, de verdad, Josefina, porque si tú prefieres que en vez de por ahí prefieres abrir aquí o prefieres abrir aquí, ¿es claro que es donde tú querías? ¿Es claro desde ahí? ¿Se ha visto bien clarito o no? Si quieres otro lado, lo dices. ¿No prefieres otras páginas? Porque mira, hay esta página, hay esta página. Mira qué página tan bonita. Nada, ¿no te gusta? Nada. Josefina, ¿quieres aquí? Ni por este lado que está, nada. Bueno, fijaros bien, y es muy importante que yo insisto que las pizarras están ahí desde antes de sacar las revistas. Que usted, señor, ha elegido la revista número 3. Que si quiere cambiar empezamos todo de nuevo. No, 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 no quiere, no quiere. Bueno, y Josefina, de verdad, que si quieres otras páginas o quieres aquí. Aquí exactamente, aquí. Bien. Ahora, además, dentro de estas páginas, yo voy a pedir, por ejemplo, a otra persona. Por ejemplo, tú que estás al lado de Josefina, no te importa extender tu mano derecha, tus dedos derechos, extiéndelos y toca aquí en la revista. Tocar. ¿Qué hay ahí? Es que no lo veo. Hay una figura que no lo veo bien. ¿Qué es? Un caballero, un señor. ¿Un qué? Un señor. Un señor. Es que no lo veo. Espera que mire yo. Ah, sí, 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 un señor. Un señor. Ya, 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 ya. O sea, que no has tocado ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, sino aquí donde hay un señor. Evidentemente hay un señor que está con un abanico, se supone que tiene calor, es un anuncio de algo, no sé qué, pero es igual. Con un abanico. Ahí me gustaría que esto lo vierais muy bien vosotros y que lo vierais muy bien en vuestra casa. Porque la idea es que yo voy a intentar que esta figura que ha sido seleccionada, claro, si hubiera señalado aquí es una palabra, a mí me es más fácil una palabra porque la repito, pero vamos, prefieres el dibujo. Bueno, pues prefieres el dibujo. Lo intentaré, lo intentaré. Claro, bien, repito que hay un señor que tiene, está así con la mano así, no, la otra mano así, y aquí tiene un abanico y está de pie. Bueno, voy a intentar que esta imagen vaya a la mente de todos los que estáis aquí y de todos los que estáis en vuestra casa. Y para ello, para ello voy a hacer lo siguiente. Voy a dejar un momentito la revista aquí en tus manos, si no te importa, manténla ahí, manténla ahí. Voy a acercarme a las pizarras, no llevo nada en las manos, no llevo tiza, se ve bien claro, no llevo las manos manchadas de tiza, que si no podría yo ahora poner ahí, señor con abanico, en postura, mano en jarras, por ejemplo, brazo en jarras. No, no llevo nada, voy a coger las pizarras por primera vez, las voy a coger por el marco de madera, las voy a sujetar con mis dos dedos por el marco de madera, muchas gracias, ya te puedes sentar, muy amable, muchísimas gracias. Fijaros bien que estoy sujetando los dedos por el marco de madera, no puedo escribir absolutamente nada, además las centrales, las páginas centrales, el 2 y el 3 de las pizarras están bien guardadas, y sin embargo, yo os pido por favor que todos vosotros penséis en esa figura que ha sido seleccionada por tres de vosotros libremente, un señor con un abanico puesto de pie y en jarras. Vamos a ver si se ve algo en estas pizarras de vuestra imagen mental, yo no hago nada, no escribo nada, página en la hoja número 4, en el lado número 4 no se ve nada, en el lado 2 no se ve nada, en el lado 1 no se ve nada, pero a ver si en el lado 3 hay alguno de vosotros que ve algo que tenga relación con esa figura que entre varios de vosotros habéis elegido. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Sí? ¿Sí se ve? Ahí está, en el número 3, exactamente ahí está la figura que os queréis, ¿cierto? Pero, pero, para que alguno no se vaya a su casa de los que estáis aquí o os quedéis en casa pensando, esto es una imagen proyectada con una diapositiva o algo así, yo le pido señora que me, por favor, me preste un momentito la revista para que se vea que es exactamente igual o muy similar a lo que había aquí, y además que pase su dedo para que compruebe que es auténtica, ahora auténtica tiza, real tiza, pase su dedo, muéstrelo, muestre su dedo, es tiza, auténtica, es real, exactamente, es tiza. Muchas gracias. Gracias, y, 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 no he terminado, sino que voy a hacer, gracias a todos, no hemos terminado hoy todavía, porque voy a hacer un juego ya súper especial, es uno de los juegos que a mí más me gustan y los que, con eso es que te sientes realmente feliz cuando lo haces con todo el amor y todo el cariño para todos los que estáis viendo este juego. ¿Por qué es de los que más me gustan? Porque es que se utiliza la imaginación, y la magia es un poquito jugar con la imaginación. Yo os pediría, que los que estáis aquí, si no os importa, que juguéis con la imaginación. ¿Queréis jugar con la imaginación? ¿Queréis jugar? ¿Qué quiero jugar? Bueno, entonces fijaros bien, lo digo porque a veces en los anuncios vienen esos, en los periódicos, esos anuncios que dice, se solicita ejecutivo agresivo. Nosotros los magos no pedimos nada de eso, sino imaginación, juego, fiesta. Mirad bien lo que voy a hacer. Voy a hacer un juego con una baraja que tengo aquí, por eso digo que es con la imaginación, porque la veis dentro del estuche, yo creo que ahora la habéis visto bien, con la imaginación, ¿la veis bien? Pues os he engañado, que no he sacado nada. ¡Ah! Ahora es cuando está aquí la baraja. Bueno, ahora si se ve bien la baraja, aquí está el estuche. A mí me gustaría que alguien sujetase el estuche, sujeta el estuche, por favor. ¿Cómo te llamas? Rafael, sujeta ahí el estuche y manténlo, que no se le caiga. Y el resto de las cartas, que a mí me gustaría que vierais, a mí me gustaría que alguno de vosotros la mezcle, mezcle la baraja. Por ejemplo, ¿no te importa cómo es tu nombre? Joaquín. Joaquín, ¿no te importa jugar con nosotros? Pues entonces coge las cartas, por favor, Joaquín, y mezcla las cartas. ¡Venga, Joaquinillo, pégale ahí, dale! ¡Joaquín, Joaquín, Joaquín! ¡Vale, ahí, ahí, ahí! Oye, ¿y eso qué hace? ¿Qué? ¡Ah, que además hace la catarata! ¡Mira qué grande, Joaquín! Muy bien, Joaquín. ¡No, no, 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 no! Manténla, ¿está ya? Sí, con toda la broma se te han caído cuatro, ¿eh? Ahí al lado, no, al lado del pie, al lado del pie, al lado del pie tienes... En el otro pie, al lado del otro pie, ahí, ahí, ahí está. Ahí está, gracias, Joaquín. Dame todas las cartas, no te quedes con ninguna. Así está bien. Joaquín, oye, se ve que han mezclado. Y ahora, aquí tengo las cartas. Voy a abrirlas en abanico. Lo que pasa es que con los focos y la luz se pegotean un poco de nada, más o menos. Ahí está. Se ve bien que son las cartas de la baraja francesa. Hay picas, corazones, tréboles, no hay rombos. Sí, rombos, aquí hay. El comodín es el que falta. Pero aquí veis el 10 de picas, aquí hay otro 10, el de corazones, pero en fin, hay todas las cartas. Y entonces me gustaría que uno de vosotros, que una persona entre vosotros, me ayude de la siguiente manera. Voy a elegir... ¿A ti qué te pasa que estás con la mano así? Ah, que tienes el estuche. Es que desde aquí no lo veía, ¿sabes? Como... Oye, ¿le veo así todo el rato? Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Entonces, ahora me gustaría que uno de vosotros, de los que estáis aquí, me ayudéis de la siguiente manera. Voy a pedir que uno de vosotros elija una carta libremente. Pero, ¿qué pasa? Si yo elijo a uno de vosotros con el dedo, señalando, los demás podríais pensar que está compinchado. ¿Usted lo había pensado? Ah, lo había pensado fuera. No se viene a malpensar, amiga mía. ¡Ah, y se ríe encima! Esto es lo que me da coraje, oye, se muere de risa. ¡Qué de ser, señora, que es una guasa, que es una guasa! Ahora ya se ha quedado más contenta. Entonces, digo yo, para que no se piense, porque me ha pasado, fuera de broma, que me ha pasado que hace dos o tres meses en el Teatro Falla, en Cádiz, había un festival que había niños, niños chiquitillos, ¿no? Y yo no les conocía de nada. Y salió un niño, y la gente se pensó que era... Porque salió el niño. Se puso aquí. Yo le dije, ¿verdad que yo no te conozco de nada? Y me dice, no, papá. Te deja en un mal lugar, ¿no? Que no te da... Y además que no podía ser, porque hacía muchos años que no iba yo a Cádiz. O sea, que no podía ser siquiera. Entonces, la idea, para que se vea que no es compinchado, que yo no le conozco, lo vamos a seleccionar por medio del azar. ¿Cómo por medio del azar? Muy sencillo. Yo cojo un objeto, lo lanzo, y el azar marca a la persona a la que le caiga más cerca. Por ejemplo, voy a lanzar, ¿qué te digo yo? Este martillo. Si esto es para pasarlo bien, oye. A ver, por ejemplo, ¿a ti no te importa? Te lo lanzo, y dice, no, no, con la cara ya temblándole. ¡Ahí va, ahí, hombre, cuidado! ¡Cógelo! ¡Qué susto me has dado! ¿Qué susto? No me has dado susto, no me has dado susto, porque si te fijas el martillo, ¡hombre, no soy tan bestia, es un martillo de goma! Oye, pon la mano para que todos vean que es de goma, ponlo así, dóblalo, incluso la madera es muy liviana, de manera que si da, mira, el coco no hace nada. Pon el coco, pon el coco, para que todos vean, no hace daño. ¡Hombre, que no soy tan loco, no soy tan bestia! Aunque os digo una cosa, que es que cuando hago en el teatro, cuando hago un espectáculo que dura hora y media normalmente, y en medio hay un descanso, en la primera mitad saco el martillo de broma, y enseño que es de broma, y en la segunda mitad saco el de verdad. ¡Y te ríes! Hace poco en Oviedo fue, oye, era un teatro, y yo tenía en la segunda parte el de verdad, y fue, mira, era un tipo grande, fuerte, pero, un tipo casi arrezo fuerte, pero fuerte, fuerte, más que yo, ¿eh? O sea, que era ya una cosa, y en ese momento, en la segunda parte que tenía el de verdad, me dice, tíralo, yo pensé que lo iba a coger, lo lancé, no lo cogió, puso el pecho, le dio en el pecho, se cayó y se murió, y la risa que nos dio a todos, mira, porque, ja, 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 te ríes, ¿no? Dices, hombre, ha palmado, se ha muerto, pero te ríes, ¿no? El primer momento, porque luego retirar el cuerpo ya te molesta, ¿no? Pero el primer momento, el primer momento. Entonces, no lo voy a hacer con el martillo, no quiero, no quiero tener que retirar el cuerpo, lo vamos a hacer con otro objeto, por ejemplo, con una carta que tengo aquí, una carta, una carta, la carta da igual la que sea, ni siquiera la enseño, simplemente es una carta y la voy a doblar. ¿Quieres decirme, por favor, en voz alta, cómo le llamarías a una carta cuando está doblada? Dímelo en voz fuerte. Carta doblada. Oye, tú se ve que vas para la Académica de la Lengua, ¿eh? Vamos, porque no era difícil, ¿eh? No era difícil. Bueno, ¿y si la doblo otra vez, cómo te parece que se puede llamar? ¿Cómo te parece a ti que se puede llamar? Carta doblada otra vez. Carta doblada otra vez. Esto es lo que se llama una definición rápida y concreta, o sea, ¿eh? Bueno, pues sí, carta doblada. ¿Y ahora ya te he pillado? Porque si la doblo otra tercera vez, ¿cómo le llamarías? Carta doblada tres veces. Carta doblada tres veces. Bueno, pero como a mí me ha quedado muy mal, pues yo le voy a llamar un gurruñito. Oye, porque a uno le llama como quiere, oye, pues a eso estamos. Porque esto es para pasarlo bien, ¿sí o no? Sí, pues vamos a ello. Entonces fijaros bien, de gran final vamos a elegir una persona entre todos vosotros de la siguiente manera. Yo me voy a volver de espaldas. Lanzaré el gurruñito de carta, lo lanzo hacia atrás y aquel de vosotros que le caiga más cerca tampoco será la persona elegida. ¿Por qué? Porque podéis pensar que Altamariz es el mejor lanzador de gurruñitos de todo el condado y el tío ha acertado a la persona que quería. Y no es eso, que va, que va, que va, que va. Al que le caiga, por favor, que lance el gurruñito para otro lado. Y al que le caiga para otro lado. Oye, ya no podemos estar ensayados a gurruñitazo limpio. Vamos, digo yo. Entonces va, eh, cuidado. Preparaos, que va. Una, dos y tres. ¡Tas! Al que le caiga, por favor, que lo lance, pero dentro del público, no que lo tire a otro... Ahí, 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 muy bien. Cógelo, por favor, cógelo. El que le haya caído, si no lo encuentras lanzas un zapato, una botella, cualquier cosa, ya está. Y ahora ya, ¿a quién le haya caído? ¿A quién le haya caído? ¿A quién le haya caído? ¿Ahí? Bueno, pues tú mismo, levanta la mano, levanta la mano. No, 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 ha sido el de detrás de ti. Ahí, ahí. Me parece que ha sido ahí, ¿no? Dáselo. ¿A cuál de los dos? ¿A ti? No a ella, a ti. ¿Cómo te llamas? Pero dilo fuerte, que te escuche yo. Pero grítalo, es que no te oigo. ¡Gítalo, hombre! No me grites, que te oigo muy bien. Paquillo. Bueno, va. Fijaros bien, fuera de broma. Paco ha sido seleccionado por el azar del lanzamiento del gurruñito. Entonces yo le voy a entregar toda la baraja, toda la baraja, a Paco. Te pido, por favor, que le pases la baraja a Joaquín, que está ahí detrás, y Joaquín que la pase también. Ir pasando las cartas, oye, para que no haya la menor duda ahí. Paco, te ha llegado la baraja. Me ha cogido bien los de al lado porque están jugando. Mira, Paco, Paquillo, coge la baraja. Ahora yo te pido, fuera de broma, que con la imaginación cojas una carta baraja francesa. Sabes que hay el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, todo esto, ¿no? Coge una, una cualquiera. No vayas a coger las que yo he nombrado antes, que ha sido el 10 de no sé qué, para que se vea que es la que tú quieras, ¿eh? Coge una cualquiera y mírala, cógela, y mírala, mírala, mírala. Tápala para que no la vean los de al lado, para que no me digan nada. Tápala, tápala, así. Ahora, Paco, de verdad, ¿estás viendo una carta? ¿Estás imaginando de una carta? Recuerda que hay corazones, tréboles y diamantes, y picas, ¿eh? Bueno, coge la carta y ponla entre las demás, pero cara arriba, Paco. No, cara, arriba la carta, tú, bueno, mira el papajo, que le vea Paco al pobre. No, no, la carta, eso. Y ahora pasa la baraja de nuevo, guárdala toda, ciérrala y pásala, pásala para que me llegue a mí. Fijaros bien, una baraja totalmente mezclada. Muchas gracias, muchas gracias, muy amable. Aquí está, una baraja totalmente mezclada, guardada una sola carta, vuelta entre las demás, y el estuche, ¿quién lo tenía? Se te había olvidado, ¿eh? Ah, no, que lo tenía. A ver, ¿quieres, por favor, lanzarlo, lánzalo? Uy, qué flojo estás. Bueno, no importa. Guardamos la baraja dentro del estuche, cierro el estuche, cierro, vaya por Dios, ahora, cierro el estuche y guardo el estuche en el bolsillo, el estuche con la baraja. Fijaros bien, ahora lo saco del bolsillo, se ve claramente, hasta este momento ha jugado la imaginación, desde este momento la más grosera realidad. Siempre me hago un daño al decir esta tontería que yo no sé por qué. Bueno, y ahora fijaros bien, yo tengo la baraja dentro del estuche y sujeta con dos dedos. Entonces, voy a hacerlo muy lentamente, muy despacio, muy lentamente. En vez de preste y digitación, voy a hacer lente y digitación, como diría mi gran amigo y maestro René Labán. Entonces voy a hacerlo muy despacito, muy despacito. Nadie conoce, nada más que Tupaco, ahora fuera de broma, la carta que has imaginado, nadie la conoce. Y yo te pido que por primera vez, teniendo yo el estuche sujeto con dos dedos, nombres en voz alta, muy alta, de verdad, para que se te escuche desde aquí, el nombre de la carta que tú has imaginado ver y poner vuelta entre las demás. ¿Qué ha dicho, por favor? Cinco de corazones. Esa y no otra. Mira que hay cartas, ¿eh? Cinco de corazones. Bueno, Paco, fíjate bien, fijaros bien todos vosotros, fijaros en vuestra casa, atender un segundito, porque vais a ver una cosa, a ver si sucede. Yo tengo aquí el estuche, voy a abrir el estuche con dos dedos. Me gustaría que se viera clarísimamente, muy claramente, que yo no manipulo las cartas, que no volteo cartas, que las voy a hacer muy lentamente. Que con dos dedos, así, abro el estuche, con dos dedos, con solo dos dedos, extraigo la baraja, con dos dedos, así, que se vea clarito, así. Con dos dedos sujeto toda la baraja, con dos dedos. Ahora voy a pasar las cartas, las voy a abrir en abanico, despacio, despacio, con dos dedos, para que veáis que hay una carta, una y solo una, que está vuelta ya entre las demás. No que yo la vuelvo, que está vuelta. Por favor, cuando lo veáis los demás cerca, por favor, decís en voz alta, ahí, ahí, los demás cerca. Mira, 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 despacito, despacito, despacito. Que se vea que no manipulo, que no hago nada. Muy despacio, por aquí, por aquí, por aquí, no hay ninguna carta vuelta, por aquí tampoco, tampoco, no hay ninguna carta vuelta, no hay ninguna carta vuelta. Si veis alguna lo decís, ahí, 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 vamos a sacarla un poquitito, no hay más, no, no hay, una y solo una. Fijaros bien que está dentro, que está vuelta ya, no que yo la vuelvo, la extraigo así, la coloco aquí, ¿quieres repetir en voz alta cuál era la carta? ¡Cinco de corazones! ¡Cinco de corazones! Oye, claro, pensar que no es muy fácil que se parezca mucho, pero que si en vez del cinco de corazones es la jota de trébol, ¡oye! No, hay varios, Paco dice que en la cabeza que no. Bueno, entonces he de deciros una cosa, y es que a veces el poder de la imaginación es tan fuerte como para que esta carta sea el cinco de corazones, y no otra, era justamente el cinco de corazones, que era justamente la carta que habías elegido con el movimiento, ¿sí? ¿Era esa, sí? Efectivamente era el cinco de corazones, muchas gracias, muy amable, y esperadnos que lo hayáis pasado bien, hasta el próximo día, hasta la próxima semana, que volvemos con más magia, hasta luego. ¡Gracias!